Bueno, en esta oportunidad, amigos de Sur X3, me encuentro con un personaje que ustedes conocen muy bien por redes sociales. Él es árabe, es Ibrahim Salem. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sur X3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo está el clima de Ibagué? ¿Cómo te recibe la capital musical? Muy rico, siempre me ha recibido, increíble. Muchas gracias. Bueno, contémosle a todos los televidentes, Ibrahim. ¿Quién eres? Para que ellos tengan de pronto, pues, un poquito de tu boca, pues, quién eres exactamente. Ok, bueno, pues, soy comediante, soy de familia árabe, pero nací en Colombia, soy mitad palestino, mitad colombiano, así que creo que nunca me van a dejar entrar a Estados Unidos, ¿no? Estoy seguro de eso. ¿Qué trae? ¿Bombas o drogas? Las dos, amigos, las dos. ¿Traes algo para Ibagué? ¿Solo comedia? Traigo muchos chistes para Ibagué, la verdad. Tenemos un show planeado que se llama Pispirispis. Es mi nuevo show de stand-up comedy que vamos a hacer el primero de diciembre en el Teatro de la CUN, Auditorio de la CUN. Las boletas las pueden conseguir por tuboleta.com. En físico, puestos en físico, de venta de boletería hay y virtuales, así que no hay excusa para no ir. Primero de diciembre, tuboleta.com, Auditorio de la CUN, gente Ibagué. Allá nos vemos. Vayan. Y ahora, contémosle a todos los televidentes porque, pues, estás de gira mundial y nacional. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Y de pronto, pues, estuviste en Argentina. ¿Qué te traes de Argentina? En realidad, primero estuvimos en México. Estuvimos en México haciendo como ocho funciones por varias ciudades. Estuvimos en Querétaro, estuvimos en Guadalajara, estuvimos en Monterrey, en el DF. Bueno, en Guadalajara grabamos un especial de una hora con un show llamado Malvaridas Tour, que fue mi primer show con la gira que hicimos hace un año exactamente. Y después me fui para Argentina con Carlos Vallarta, que es un comandante mexicano que sale en Netflix, e hicimos un show llamado Bien Varidos. Ese show ya lo habíamos hecho en abril acá en Colombia. Fuimos a Ibagué, Medellín, Bucaramanga y Cali. Y ahora, lo repetimos en Argentina, estuvimos en Córdoba y en Buenos Aires. Y acabando, llegué de inmediato a Ibagué a hacer medios para Pispirispis, que es la gira que vamos a tener todo el mes. ¿Qué es Pispirispis? Contemos más de tu show de acá de Ibagué. Y bueno, ¿por qué Pispirispis? Pispirispis en realidad es una palabra que elegí al azar, porque me di cuenta que, a pesar de que el idioma español es un idioma tan vago y tan extenso en léxico, tiene palabras, o en realidad lo que quiero decir es que hay cosas que no tienen nombre. Cosas sin palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman las cosas que no tienen nombre? Cosas que no tienen nombre, o sea, deberían tener nombre las cosas que no tienen nombre, ¿no? Como por ejemplo, las Pispirispis para mí. Hay muchas Pispirispis. ¿Cómo se llama un mocho del pie? ¿Mocho del pie? Pispirispis. Y la gente dice, cojo. Cojo es que tiene un pie dañado. Pispirispis. ¿Cómo se llama un trébol de cuatro hojas? Trébol de cuatro hojas. Además, ¿cómo? O sea, Pispirispis, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama trébol de cuatro hojas si trébol viene de tres? Y la gente dice, respeta la planta de la buena suerte. No, es un mutante. Tiene una hoja de más. Si en tu familia nace un tipo con un brazo acá en el ombligo, tú no le dices a tu mamá, qué buena suerte, madre. Tuviste un Pispirispis. ¿Cómo se llama cuando un niño pierde a sus padres? Huérfano. Pero cuando una madre pierde a su hijo. ¿Trébol de cuatro hojas? Pispirispis, ¿me entiendes? Entonces el show va a estar basado como en las cosas que no tienen nombre. Yo te iba a decir algo de frente a lo que estabas diciendo. Y era como cuando decías el qué. Aquí es muy común el a cómo. ¿Cómo? A cómo, a mil. ¿A cómo? A mil. Sí, es muy famoso. Es muy famoso. También no sé si aquí pase, pero el de la guayabapera o el de la rellena. ¿Cuál es el más famoso acá? Acá está el de la gelatina. ¿Cómo es? Tienes que escucharlo. Pues es que no sé porque me da mucha risa, pero es algo como gelatina. No lo he escuchado, no lo he escuchado. En mi barrio hay uno que dice, viene lista para comer la rellena, rellena de cerdo. Viene lista para comer, calientica, llena de sangre y rellena de cerdo. Hay muchísimo, de verdad. Tú puedes seguir muchas cuentas de ibaguereños, de medios de comunicación, donde muestran todo eso y vas a encontrar muchísimo material en la ciudad. Claro, hemos visto el tortugazo. En el tortugazo hay mucho material de la ciudad, ¿no? Están los chismes de todo el mundo. Me gusta, me gusta el tortugazo. Como cuando salió Brahim, cuando no lo contrataron en Ibagué, le cancelaron. Me cancelaron un show por decir que el gobernador es gay. Me parece un poco cruel porque creo que los gays durante años, y lo hemos visto en la historia de la humanidad, han ido marchando en muchos lugares del mundo buscando que los reconozcan como gays. Y si ahora yo llego y le digo al gobernador que es gay y se enoja, ¿qué estamos buscando, amigos? ¿Cuál es el fin de esto? O sea, describir no es ofender. Soy gordo, me dicen gordo, no me puedo enojar, sería estúpido de mi parte. Y sería más estúpido enojarse por un chiste. Colombia merece y necesita la libertad de expresión. Bueno, Brahim, después de, digamos, que todo este proceso tuyo por, es que se anda a comedia a nivel mundial, ¿qué viene para ti más adelante? ¿Viene el 2019? Aparte de Pispiris, ¿qué viene? Ahorita, pues, estoy trabajando en una agencia de comedia en México que se llama Casa Comedy, con la cual acabamos de grabar un especial de una hora y estamos buscando que entre en la mejor plataforma, ya sea un Netflix, un Amazon Prime, YouTube Red o YouTube normal. Y, pues, la idea es darle empuje a ese especial para que me conozca mucha más gente y podamos girar con el segundo hasta tener la oportunidad de grabarlo. Lo que yo quisiera ahorita en el fondo de mi alma es hacer cine. Me quiero dedicar al cine, quisiera que fuera como mi profesión de por vida. Si tengo que dejar la comedia por el cine, la dejaría absolutamente. Así que, pues, vamos a encaminarnos por ahora por el camino de los sketches y los videos para contenidos en redes. ¿Sí, ya? Listo, Iragín. Entonces, pues, enviémosle un saludo a todos los televidentes de Cero X3. A que te sigan, a que estén pendientes de tu proceso y a que se tomen la vida muy Cero X3. Entonces, gente de Cero X3, tómense la vida muy relajados, por favor. Creo que la vida es un poco cruel como para enojarnos por un chiste, que es de las pocas cosas que hace que nos relajemos en esta cruel vida que tenemos. Así que, nada, síganme en mis redes sociales, Arabes Sin Camello, Facebook Ibrahim Salem. Vayan al show, por favor, va a estar increíble porque vamos a hablar del gobernador.